Ahora Eso es para lo seguro, papá No entiendo, no estaré en azul Yo no te estoy en el piso Y en el piso Me lloré en el piso Y en el piso Y en el piso Y ahora las sufrirás No entiendo, no estaré en azul Yo no te estoy en el piso Y en el piso Ahora Vamos a ver sin llorar Salud Julio, salud La familia Luis La gente de Guaral La gente de Chimbú Ay, ay, ay Vamos Corporación Calviño Ay, ay, ay Cuando lo cantamos es ahora Ahora Cuyas que adiós Cantando todos No entiendo, no estaré en azul Yo no te estoy en el piso Y en el piso Si o no Si o no Ahora Tengo que irnos ¿Cómo dice? Como dice Tengo cuya No, no estaré en el piso Y en el piso Pero no estaré en el piso Y en el piso Tengo cuya No estaré en el piso Y en el piso Tengo cuya Tengo cuya ¡Ah, sí, chiquita! ¡Tengo que ir a contar, que sí son cuyo está! ¡Me chau, te chora! ¡Dale, chico ya! ¡Huy! ¡Tengo que ir a contar, que sí son cuyo está! ¡Me chau, te chora! ¡Dale, chico ya! ¡Ah, chora, te chora, te me parezco! Con estilo ¡Ey! 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 Cintura, 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 cintura ¡Ula, ula, u! ¡Ula, ula, u! ¡Ula, ula, u! ¡Ula, ula, u! ¡Ahí, ahí! Así, mi amor, así Vasito para ti, vasito para ti, vasito para ti